El cuento de hoy se llama Voces en el Parque, de Editorial Fondo de Cultura Económica. Voces en el Parque está escrito e ilustrado por Anthony Brown. Era la hora de llevar a pasear a Victoria, nuestra perra labrador de pura raza, y a Carlos, nuestro hijo. Cuando llegamos al parque, le quité a Victoria su correa. De inmediato apareció un perro callejero y empezó a molestarla. Lo ahuyenté, pero ese animal apestoso la persiguió por todo el parque. Le ordené que se alejara, pero no me hizo el menor caso. Siéntate, le dije a Carlos, aquí. Estaba pensando qué cenaríamos esa noche cuando me di cuenta de que Carlos había desaparecido. Válgame, ¿a dónde se habrá ido? Últimamente hay unos tipos espantosos en el parque. Grite su nombre tanto que me pareció una eternidad. Entonces lo vi platicando con una niña andrajosa. Carlos, ven acá inmediatamente, dije. Y ven aquí Victoria, por favor. Regresamos a casa en silencio. Necesitaba salir de casa, así que Mancha y yo llevamos el perro al parque. Le encanta ir ahí. Me gustaría tener la mitad de la energía que él tiene. Me acomodé en una banca y revisé el periódico en busca de empleo. Sé que no tiene mucho caso, pero no se puede perder la esperanza, ¿verdad? Luego llegó la hora de marcharnos. Mancha me levantó el ánimo. De camino a casa me fue platicando alegremente. Estaba solo en casa otra vez. ¿Es tan aburrido? Entonces mamá dijo que era la hora de nuestro paseo. En el parque había un perro muy amigable. Y Victoria le estaba pasando muy bien. Me hubiera gustado pasarle igual. ¿Quieres venir a la resbaladilla? Me preguntó una voz. Era una niña, desafortunadamente. Pero de todos modos fue. Era buenísima la resbaladilla. De verdad se deslizaba rápido. Estaba asombrado. Los dos perros correteaban como viejos amigos. La niña se quitó su abrigo y se columpió en el pasamanos. Así que yo también hice lo mismo. Como yo soy bueno para trepar árboles, le enseñé a ella cómo hacerlo. Me dijo que se llamaba Mancha. Un hombre raro. Pero ella es muy simpática. Entonces mamá nos sorprendió platicando juntos. Y tuve que irme a casa. Ojalá que Mancha esté ahí la próxima vez. ¿Estará? Papá había estado realmente harto. Y por eso me dio gusto cuando dijo que llevaríamos a Alberto al parque. Alberto siempre le urge que le quiten la correa. Se fue derecho hacia esta perra adorable y le olió el trasero. Siempre es eso. Por supuesto que a la perra no le molestó, pero su dueña estaba enojada. De verdad, la muy popa. Me puse a platicar con este niño. Al principio pensé que era un poco tímido, pero me cayó bien. Jugamos en el sube y baja y casi no habló, pero después fue un poco más amigable. ¿Cómo nos reímos juntos cuando Alberto se metió a nadar? Después todos jugamos en el kiosco. Y yo me sentí muy, muy contenta. Carlos cortó una flor y me la dio. Entonces su mamá lo llamó y tuvo que irse. Se veía triste. Cuando llegué a casa puse la flor en agua y le preparé a papá una buena taza de té. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y colorá, este cuento ha terminado. Y colorá, este cuento ha terminado.